Acompáñanos, es momento de la revista cultural del movimiento antorchista en Antorcha TV. ¡Ah! Es uno de los más grandes asesinos de toda la historia. ¡Vete ya! ¡Ah! Verán entre nosotros, ahí lo tienen ya, al vendedor de flores, Yusef Chibola. En vez de una orquídea, entre cualquier otra cosa. Antes se coge, dice, un venturoso de ahogo. ¡Mirenlo cómo anda, aunque sea del reojo! Y ahora, la mayor reacción que guarda la memoria, ¡El gángster de gángsteres! ¡El malvado Árculo Uy! ¡Que el cielo nos ha matado para que paguenos por todos los crímenes, derechos, pechorías, simples, conterribles, respetables público! La dirección sabe muy bien que hay de asuntos delicados. ¡Más de 100! Por eso, nuestra historia y elección han recaído. Historia de un hombre poco conocido. En una ciudad que está de aquí, bastante lejos. Una historia que no nos puede dejar muy lejos. Por eso, pueden estar seguros, que cualquier padre o puñado que pudiera ser representado en el escenario, hará nada en carne y hueso, algo que pueda ser considerado un exceso. ¡Recuéstense, señores! ¡Hagan memoria! ¡Y disfruten con los gángsteres de esta historia! ¡Muyga! SALTACIÓN ¡Die 아이 mRNA! ¡ something fun, biño! ¡kus sadiques... ... bout thing it gets... ...muerder is haino... ...muerder is fun... Úi storero de sex itself duré... ...muerdi... ...muerder is gonna be ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Argón, comenta! ¡Argón, comenta! ¡Argón, comenta! ¡Argón, comenta! ¡Argón, comenta! ¡Argón, comenta! ¡Vaya tremenda la carrera con sus usuarios! Arturo. Deberías librarte de ese humor tan negro y melancólico. Tu plan de expoliar a los vendedores de verduras era tan bueno. ¿Por qué no comenzamos ya? Todavía no. No por abajo. ¿No ves que ya nadie habla de mí? Primero necesitamos recuperar nuestro lugar. Nuestro nombre es demasiado pronto. Desde que el sindicato te rechazó llevas ya cuatro meses rumiando. Planes y planes, intentos a medias. Esa visita al sindicato te ha roto el espinazo. Mira, Arturo, podemos empezar por la calle 11. Rompemos los escaparates, rociamos petróleo sobre la coliflor, el mobiliario hecho astillas. Y así seguimos bajando hasta la calle 7. Dos o tres días después aparece Emanuel Giri con un clavel en el local ofreciendo protección a cambio de un 10% de las ganancias. No. Primero necesito protección yo. Tengo que protegerme de la policía y de los jueces antes de proteger a los demás. No te olvides que estuve a punto de perder la vida. Nadie lo olvida. ¿Pero no crees que es tiempo ya de pasar la página? Mira, aún nos queda también el plan de Yivolá. El hombre tiene buen olfato para la mierda y si dice que el asunto del sindicato huele mal es porque algo debe haber. Ya hubo sus rumores hace algún tiempo cuando el ayuntamiento, según dicen por recomendación de Duxborough, hizo un préstamo muy jugoso al sindicato. Desde entonces he hablado de unos muelles que debieron haber sido construidos y que no lo han sido. Pero el viejo Duxborough los apoyó. ¿Y por qué iba a apoyarlos ese viejo beato si el asunto le era realmente malo? ¿Dónde se habrá metido Giri con el apoderado del sindicato de la coliflor? Dijo que a las tres vendría. Ahí llega. Este es el apoderado de Seth en el sindicato de la coliflor. Lo era. Era su apoderado. Hasta hace una semana que ese cerdo de Duxborough me ha hecho. De la naviera Seth. No, de su propia naviera. ¿Cómo? Escucha desde principios de septiembre. La naviera Seth es de Duxborough. Paul estaba presente cuando Potcher mismo del sindicato de la coliflor dio al viejo el paquete de acciones. Esto es un escándalo, ¿lo entiendes, jefe? Duxborough propuso al sindicato de la coliflor para ese jugoso préstamo municipal. Cuando en secreto el mismo erra del sindicato. Pero eso es corrupción. No puede, ¿eh? Dios, Duxborough también está lleno de mierda. El préstamo llegó al sindicato, pero lo hicieron a través de la naviera. Es decir, de mí. Yo firmé por Duxborough y no por Seth. Como debería parecer. No digas que no es sensacional. Ese Duxborough, ese viejo estandarte enmoecido, el probe, el responsable estrechador de manos, el anciano insomornable a toda prueba. Pero me las va a parar. Echarme por fraude. Y él, un maldito cerdo y con esto, viejo. Hay otros que como a ti les hierve la sangre al oír ciertas cosas. ¿Qué opinas tú hoy? ¿Lo juraría? Claro. No lo pierdas de vista. Ven, Roma. Ahora sí que olfateo negocio. Gracias. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así calmándoles el hambre los hace morir de sed Esa interpelación municipal sobre los muelles no me tiene nada tranquilo El crédito se ha gastado, cobraron Botcher, Clark y Flake Y por desgracia cobre yo también Ni siquiera se ha comprado un bulto de cemento Lo único bueno es que a petición de sed no di publicidad al asunto De tal manera que nadie sabe que yo tengo algo que ver con la naviera El señor Botcher del sindicato de la coliflora del Ecuador Hijo, contesta tú Que querrá Botcher Ah, fueron los álamos de esta casa Los que me convencieron de aceptar ese sucio trato Y el que no hubiera aquí ese olor a cerveza rancia Que querrá Botcher en domingo No, nunca hubiera haber aceptado Botcher dice que en el ayuntamiento pidieron anoche Que se investigara la situación de los muelles de la coliflora ¿Qué te pasa padre? Ni alcanzó También me dijo que muchas personas dijeron que ese asunto apestaba Pero que todos tus amigos, ansiosos de que sobre tu nombre no existiera la menor sospecha Dijeron, Duxbrook no es el nombre, ni el hombre Es una institución Y en medio del tumulto, una investigación se impuso ¿Una investigación? ¡Ortalubia, guarda en el vestíbulo! ¿El ránster? Sí, su retrato ha salido en los periódicos Dice que le envió al señor Clark del sindicato de la coliflora ¡Échelo! ¿Quién lo envía? ¿Clark? ¡Maldita sea! Ahora quieren echarme encima a un gánster ¡Voy a! ¡Fuera! ¡Te he dicho que fuera! ¿Dónde están los criados? ¡Vamos, llama a la policía! Será mejor que no salgas por esa puerta, viejo Hay unos jóvenes ahí que podrían cometer alguna equivocación ¡Ah! ¿De manera que ahora con violencia? Nada de violencia, señor Duxbrook Tal vez un poco de insistencia Señor Duxbrook Sé que no me conoce O sólo de oídas que es peor Señor Duxbrook Tiene usted delante a un hombre incomprendido Usted se estará diciendo ¿Qué quiere de mí, Arturo? Pero hoy, no quiero mucho Solo una cosa quiero No ser desconocido No ser considerado como una revista Un criminal O cualquier otra cosa peor aún Por lo menos no por una policía A la que siempre he respetado Por eso estoy aquí para rogarle Y rogar nunca me gusta ¿Qué inverserá por mí antes de esa policía Cuando haga falta? ¿Que yo responda por usted? Cuando haga falta Todo depende de que lleguemos a un acuerdo Con los verduleros ¿Qué tiene usted que ver con ese negocio? A eso iba Estoy completamente decidido A protegerlo contra cualquier abuso Si fuera necesario por la fuerza Que yo sepa Nadie lo amenaza por ninguna parte Hasta ahora puede ser Pero yo miro más lejos Y pregunto ¿Hasta cuándo? Tal vez mañana mismo No encontrará usted Su tiendecita destruida Por manos desalmadas Y saclar a su cara No preferiría ya desde hoy A cambio de una modesta suma Gozar de una poderosa protección Yo no creo Eso significaría Que no sabe lo que le conviene El modesto verdulero No se siente responsable Ante el sindicato Aunque se lo debe todo Pero también esa Señor Doxborough Es tarea mía Porque el sindicato Necesita ser protegido Si acabas los morosos Pagas o cierras tu negocio ¿Qué me importa Ni el sindicato de la coliflor? Con sus curiosos planes Ha llamado a la puerta equivocada De eso ya hablaremos ¿Sabe lo que el sindicato necesita? El sindicato necesita puños Treinta hombres decididos Bajo mi mando Yo no sé si el sindicato Necesite ametralladoras En vez de máquinas de escribir Pero yo no soy del sindicato De eso hablaremos luego Usted se estará diciendo Treinta hombres bien armados Entrando en el sindicato Como en su casa ¿Y quién nos garantiza Que no nos pasará nada a nosotros? La respuesta es muy sencilla Quien paga, manda Y el encargado De repartir los sobres Será usted Yo no podría A diferencia de usted Pocos me siguen En este momento Como hombre Está usted obligado A protegerme De mis enemigos Y las cosas como son También de mis amigos Están en juego Catorce años de esfuerzos Si usted no me salva Estaré perdido Se lo ruego como hombre Pues escuche Como hombre lo que voy a hacer Llamar a la policía ¿A la policía? Sí señor A la policía ¿De modo que se niega A defenderme como hombre? Entonces se lo exijo Como criminal Porque eso es lo que es Y tengo pruebas Lo voy a denunciar Está usted involucrado En el escándalo de los muelles Que ahora empieza La naviera Z Es de usted Se lo advierto No me empuja A lo peor Se ha decidido Iniciar una investigación ¿Qué no será? Mis amigos No los tiene Hoy ya no tiene amigos Y mañana tendrá Solo enemigos Si alguien puede salvarlo Ese soy yo Arturo Hoy Yo Yo No investigación No se atreverán A hacerme algo así Ya tengo el cabello blanco Ese cabello Es lo único Que queda blanco En usted Amigo doctor Sea sensator Déjeme que lo salvo yo Vamos Sea sensato Nunca Antes de aliarme con usted Preferiría hundirme Se lo advierto Lo voy a destruir Pero mientras yo siga con vida Usted nunca tendrá La protección De la verdura Señor Don No tengo más que 40 años Usted tiene 80 Y con el favor de Dios Le sobreviviré Sé que entraré En el comercio De verduras Nunca Vámonos Romanos Me falta el aire No 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 pueden atreverse A hacer esa investigación Nunca debía haber aceptado Esta casa Si hacen la investigación Todo habría terminado No Nunca debía haber aceptado Este sucio trato Señor Hablé Señor Bocher Dice que deben elegir Un hombre de prestigio Y confianza Para su defensa En el tribunal Se ha abierto La investigación Los del sindicato Quieren hablar con usted And so your life's been a success And you have pleasure In it Nuestro hombre se hace esperar Viene con Zed Se habrán pasado la noche negociando Se tendrá que decir Que la naviera suya todavía Para Zed Debe de ser una víldora amarga Venir a demostrar aquí Que el sinvergüenza Eso lo es No No lo hará Extra Extra ¿Dónde quedó el préstamo A la naviera de Zed? Doxborot O el hombre honesto O sucio criminal ¿De quién era realmente la naviera? Se hace La imaginación En contra del viejo Doxborot Hey Vengan Vengan ¿Han encontrado a Zed muerto? ¿En un hotel? ¿En el bolso del chaleco? Llevaba un boleto para San Francisco Zed ha muerto Zed ha muerto Zed muerto Zed muerto Asesinado Entonces no ha sido él ¿Qué te pasa padre? Ya se me pasará La muerte de Zed La muerte de Zed Casi pone final A nuestra investigación Sin duda Lo inesperado Es a veces lo esperado Y con frecuencia Lo inesperado Es lo que se espera Así es la vida Hoy señores Estoy ante ustedes Desalentado Y procurando No se remita Zed con mis preguntas Porque como leo En este diario Se destaca Allado Desde anoche ¿Qué quiere decir con eso? El préstamo Se le concedió En definitiva A la naviera ¿No? Así es Sin embargo ¿Quién es la naviera? Rara pregunta Puede que traiga Anótese ¿Qué puede ser? ¿Qué te pasa, Doxboro? ¿Te falta el aire? Solo digo Que se podría decir Que ahora Zed Además de recibir Unas cuantas paletadas De tierra Recibirá Toda la porquería De los demás Sospecho que Si se muera Me coro, Casey Que no sospechara demasiado En esta ciudad Hay leyes Que castigan La calumnia ¿Qué significan Esas palabras oscuras? Me han dicho Que Doxboro Ha nombrado un hombre Para venir a aclarar Todo esto Pues esperemos Ese hombre Así que es un hombre honrado Se hace esperar demasiado Espero que sea un hombre honrado Doxboro ¿Es el que es? Ahí llega ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? ¿Hola, Clark? ¿Es un hombre? Hola, Doxboro Hola a todos Hola Uy, bueno ¿Qué quieren saber de mí? Doxboro Este es tu hombre ¿En serio? ¿No te parece? ¿Doxboro? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Silencio! ¿Quiénes son ustedes? Los amigos ¿Y quién es? ¿Usted? Ernesto Roma Me ha apoderado Un momento Doxboro ¿Este es tu hombre? Señor Uy ¿Cómo podemos deducir Del silencio Del señor Doxboro Usted goza De su confianza Y quiere lograr La nuestra? ¿Dónde están Los contratos? ¿Qué contratos? Los que dan a vier a Ced Debe haber concretado Para construir Los muelles Yo no sé Nada de contratos No Quiere decir Que no existen ¿No estudió El asunto usted? Lo he hecho ¿Y su estudio Ha dado resultados? Sí Aunque yo no hablé Con Ced Lo que yo quiero decir Es que En el estudio Que hice He podido averiguar La verdad Y no ha sido Nada agradable Cuando el señor Doxboro Me pidió Que por el bien De esta ciudad Aclarase Dónde había quedado Ese dinero Que eran los modestos Ahorros De nuestros contribuyentes Pude averiguar Con espanto Que ese dinero Había sido malversado Eso es lo primero Y lo segundo es ¿Quién lo malversó? También eso pude Averiguarlo Y lamentablemente El culpable Es ¿Quién? Ced ¿Por qué me miran así? El culpable Ced Es que Ced ha muerto No lo ha oído ¿Cómo? Ced ha muerto No lo sabía Roma y yo estuvimos La noche pasada En Cicero Eso es verdad Y quiero decir Que es pura casualidad Que precisamente Señores No es casualidad El suicidio de Ced Es consecuencia De su delito Algo monstruoso Lo que pasa Es que no es un suicidio Naturalmente ¿Qué otra cosa si no? Por supuesto Que yo no lo sabía Porque la noche anterior Estuve en Cicero Con Roma Pero lo que sí sé Es lo que ahora Ha quedado claro Ced Aparentemente Honrado Hombre de negocios Era un gánster Sorprendo Señor Uy Que para usted No hay palabras Demasiado Duras ¿Qué pasa ¿Qué pasa con Tocco? Oh Pasa esto Si he entendido Bien al señor Uy Y creo que lo he entendido Bien Fue una compañía naviera La que recibió el dinero Y lo malversó Por eso Solo queda una pregunta ¿De quién Era esa naviera? Y oído Que se llamaba Ced ¿Pero qué significa un hombre? Podría ser Que fuera otro el dueño Cuando ocurrió La gran estafa Que en estos momentos Nos ocupa ¿Qué opinas tú Dox Borough? ¿Y yo? Sí Podría ser Que estuvieras Digamos Sentado Al lado de Ced Cuando Se firmaron Los contratos ¿Y si? Y ya hambre Cuando nos hablaste De lo mal que estaba La coliflodora Y dijiste Que debíamos Concederle el préstamo ¿Hablabas por experiencia propia? ¿Qué pasa? ¿No ves que se siente mal? Es un anciano Sus ganas Deberían persuadirte De que en este hombre No hay maldad Yo digo que no hay pruebas ¡Ay! ¡Cuando apruebas! ¡Sí! ¡El jefe quiere silencio! ¡Ja, ja, ja! Si se me permite decir Lo que pienso Al ver este cuadro Tan vergonzoso Un anciano Humillado Y abandonado Por sus amigos No se preocupe Señor Dox Borough Yo le creo Y pregunto Este tiene Este aspecto La culpa Es que mira así Un hombre Que ha abandonado El camino del bien Es que lo negro Ya no es negro Ni blanco Lo blanco Se ha llegado Muy lejos Y se ha llegado A esto Se está acusando De soborno No es irreprochable Y de algo más De estafa Porque afirmo Que esa siniestra naviera Cuando se creía Que era propiedad de Seth Era ya propiedad de Tox Pero cuando se firmaron Los contratos ¡Eso es cuento! ¡Me déjame cortar La cabeza por Tox Llama a la ciudad entera Y encuentra Alguien que se atreva A marchar su honor ¡Testigos! ¡Testigos! ¡Ah! ¡Testigos! ¡Eso es lo que quieren! Smith ¿Qué pasa con nuestro testigo? ¡Ya ha llegado aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Delante del ayuntamiento! ¡Metralletas! ¿Cómo se llama donestino? ¿O qué? ¿Sí? ¡Bull! El ambiente está muy cargado ¿Qué pasa? ¿Has matado un hombre En las escaleras? ¡Bull! 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 ¡No hay más ruido! ¡Véjate! ¡Mételo aquí! ¡Rápido! ¡Mételo aquí! ¡Mételo! ¡Bull! ¡Es buen señores! Me temo que mi testigo No esté en condiciones de declarar ¡Hijo! ¡Sácame de aquí! ¡Lo felicito señor don! ¡Bull! Lo único que yo quiero Es que haya claridad De una forma o de otra ¡Bull! 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 Up next door One fine summer's day went out To see the shops and walk about ¡Bull! 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 Que van al ayuntamiento A testimoniar asesinados En pleno día ¿Y qué hace el ayuntamiento? Pregunto yo ¡Nada! En resumen Reina el caos Por tanto Lo primero que hace falta Es su unidad Y lo segundo ¡Sacrificios! ¿Cómo los oigo decir ya? ¡Qué hemos de sacrificarnos nosotros! ¿Pagar dinero por protección? ¿Deducir un 30% por seguridad? No, eso no lo haremos Amamos demasiado nuestro dinero Si la protección fuera gratis, con mucho gusto Pero, mis queridos verduleros Las cosas no son tan sencillas Gratis, solo la muerte Todo lo demás cuesta Y la protección también cuesta Y la tranquilidad, y la seguridad, y la paz Así es la vida Y porque siempre ha sido así Y nunca ha de cambiar Estos hombres que ven aquí Y otros más que están allá afuera Hemos decidido brindarles nuestra protección Pero para que vean que todo se hará Sobre una base comercial Se encuentra entre nosotros el señor Clark De la empresa mayorista Clark A quien todos conocen Señor Clark A nombre de la asamblea le doy la más cordial bienvenida Y que el sindicato de la coliflora haya decidido apoyar las ideas de Arturo Uy, es realmente un honor Bienvenido, señor Clark Señoras y señores Los del sindicato Vemos con preocupación Qué difícil se ha vuelto vender nuestra abertura Demasiado cara, oímos decir Pero sin embargo ¿Por qué es tan cara? Lo que pasa Que nuestros operadores Embaladores y cargadores Incitados por elementos subversivos Todavía piden más Y poner un alto a todo esto Es lo que propone el señor Uy Y sus amigos Pero Si la gente humilde recibe cada vez menos ¿Quién nos va a comprar nuestra abertura? Esa es una pregunta acertada Y mi respuesta es que En el mundo de hoy Se quiera o no Es imposible prescindir ya del obrero Aunque sea como cliente Siempre he sostenido Que el trabajo honrado No es humillante Sino rentable y constructivo Y por tanto necesario El obrero Uno por uno Goza de toda mi simpatía Solo cuando se amotina O peor aún Se interesa en cosas que no entiende Cómo obtener ganancias y demás Entonces le digo ¡Alto ahí, primo hermano! Que así no son las cosas ¿Eres un trabajador? Entonces trabaja Si te vas a huelga y no trabajas Entonces ya no eres un trabajador Sino un hombre peligroso Y ahí es cuando intervengo yo Pero para que vean que Honradamente Todo se hará de buena fe Se encuentra entre nosotros Un hombre que Para todos Puedo decir muy bien Es ejemplo de honradez acrisolada E incorruptible moral Me refiero Por supuesto Al señor Dock ¡Bravo, bravo, bravo! Señor Dock Pero Sé muy bien Aquí y ahora Cuánto agradecimiento Yo le debo La providencia Nos ha unido El hecho de que un hombre Como usted Me haya elegido a mí Más joven Pobre hijo del Bronx Como su amigo Antorcha TV